Aquí está nuestra dulce encantadora guaruqueña, Espildo Ávila. Y esta nación... Quiero tomar un par de cervezas, a ver... ¡Salud! ¡Salud, salud! Ahí en casita, hoy es sábado. Para los que cumplen años con cariño, ay, ay, ay. Para mi comadre Rosy Patricio, compadre Eloy Garrido. ¡Salud! Y esta canción dice así... Quiero tomar un par de cervezas, a tomar este motor, que llevo dentro de mí, por culpa de una traición, ay, qué dolor. ¡Ay, ay, vida! Quiero olvidarlo, tú no supiste quererme. ¡Tú, no! ¡Tú no supiste amarme! Tus mentiras y tu traición, destrozaron mi corazón. Por eso quiero tomar un par de cervezas, a ver... Por eso quiero tomar un par de cervezas, a ver... Para olvidar... Hay vida, salud... Quiero tomar... Con su botellita... Con su botellita... Brindando... ¡Cantamos otra vez, dice! Quiero tomar un par de cervezas, a tomar este motor, que llevo dentro de mí... Por culpa de una traición, por culpa de una traición, ay, qué dolor. ¡Salud a todo el Perú! Quiero olvidarlo... Quiero olvidarlo... Tú no supiste querer... Tú no supiste amarme... Tus mentiras y tu traición, destrozaron mi corazón. Por eso quiero tomar un par de cervezas, a ver... Todo mi amor, toda mi vida, yo te entregué... Cambio tú... Con tu traición, destrozaste mi corazón. ¡Marta Osorio! ¡Marta Pastor! ¡Claro! ¡Marta Estilos! ¡Ajá! ¡Martita Pastor! ¡Eso! ¡La gente linda de Marta Estilos! ¡Acompañando a nuestra dulce encantadora guaruqueña, Esfilda Ávila! Por eso digo... Hoy tomé la decisión... Hoy tomé la decisión... Hoy tomé la decisión... De separarme... De alejarme... Y olvidarme de ti... ¡Eso es Vilda! Hoy tomé la decisión... De separarme... De alejarme... Y olvidarme de ti... Arriba la cerveza... Yo sé que voy a llorar... Yo sé que voy a sufrir... Pero esta vida... Es un miedo... No lo podré soportar... ¡Ahora! Yo sé que voy a llorar... Yo sé que voy a sufrir... Pero esta vida... Es un miedo... No lo podré soportar... ¡Ahora! Le da el corazón... Eso sí... Lloraré... Cufriré... Pero te olvidaré... Será por tu bien... Será por tu bien... El mío... Seremos dos buenos amigos... ¿Verdad? Ajá... Esa es... Esa es la pura verdad es Vilda... Se sufre un poco... Pero se aprende... Hasta a veces... Se invierte plata... Pero se olvida... ¡Se olvida! Y sé... Hoy tome la decisión... De separarme... De alejarme... De olvidarme de ti... Hoy tome la decisión... De separarme... De alejarme... De olvidarme de ti... No sé que voy a llorar... No sé que voy a sufrir... Pero esta vida... De sufrimiento... No lo podré soportar... ¡Eso! No sé que voy a llorar... No sé que voy a sufrir... Pero esta vida... De sufrimiento... No lo podré soportar... ¡Ahora! ¡Ahora sí! Dice... Dice... Sé que lloraré... Sufriré... Pero trataré... De olvidar... Será por tu bien... Y el mío... Seremos buenos a un mejor... ¡Ahora sí! Dice... Sé que lloraré... Sufriré... Pero trataré... De olvidar... Será por tu bien... Y el mío... Seremos buenos a un mejor... ¡Ajá! ¡Y esto! ¡No nos puede parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque aquí en Continua... Es... ¡Vila Vila! ¡Nuestra dulce cantadora... ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡En este gran concerto virtual! ¡Y ahora! ¡En este gran concerto virtual! ¡Y ahora! ¡Para su gente maravillosa... ¡En el Perú y el mundo! ¡Esta vida! ¡Esta vida! ¡Esta vida! ¡Ya no es vida! ¡Ahora! ¡Es vida! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta vida! ¡Que yo llevo! ¡Ya no es vida! ¡Ay! ¡Vida! ¡Vida! ¡Esta vida! ¡Que yo llevo! ¡Ya no es vida! ¡¿Qué pasó?! Subvertido en la bebida... ...sufro por amarte tanto... Subvertido en la bebida... ...sufro por amarte tanto... ...sufro por amarte tanto... ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Salud! ¡Vinos! ¡Reservas de Pacheco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Nos vamos a Huacaibo! ¡Que derra su amar! ¡Ahora sí! ¡Javier Malvines! ¡Adiós! 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 ¡Ya no siento la dulzura de tus labios! ¡Solo siento las caricias en un vaso de cerveza! ¡Hey! ¡Solo siento la dulzura en un vaso de cerveza! ¡Llevo un vaso de cerveza! ¡Llevo un vaso de cerveza! ¡Llevo un vaso de cerveza! ¡Ah! ¡Sí! ¡La vida que llevo! ¡La vida que pasó no se llama vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldita bebida! ¡Maldita cerveza! ¡Quítame la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Vamos al izquierdo! ¡Oiga! ¡Pero que esto sí se pone bueno! ¡Cada canción deslinda ávida! ¡Dazel! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí o no! ¡Mario La Torre! ¡Eso! ¡Henry La Torre! ¡Ajá! ¡Miguel Ángel La Torre! ¡Corporación La Torre! ¡Trabajando por nuestra música! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y como disfruten en casillas! ¡Vila Ávila! ¡Claro! ¡Eso! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡A ver, a ver! ¡Están tomando o no están tomando! ¡Están cheleando o no están cheleando! ¡Al estilo de Svilda Ávila! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Zapateadito Svilda! ¡Zapateadito Svilda! ¡Tienfapidito Svilda! ¡Tienfapidito Svilda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Con ganas! 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 ¡Eso! Miguel Ángel, Gruna Sánchez, José Antonio López González, Genaro Ramos, Salirrosas, ¡Vamos! ¡Vamos Marleny Flores y sus engreídos! ¡Oriste y Dilan! ¡El saludo para Fernandito Rojas! ¡Gracias! ¡Yuda Guillén! ¡Hoy con Svilda Ávila! ¡Lizardo Sarmiento Puma! ¡Lizardo Sarmiento Puma! ¡Para la familia Castillo por Independencia y Los Olivos Lima Norte! ¡Oye Reiser Patricio Ortega! ¡Eso! ¡Así se oiga! ¡Así se goza! ¡Muévete, muévete! ¡Esa parejita! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Una vez! ¡Sigue! 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 ¡Los encantadores del escenario! ¡Es mi Navidad! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Nos vamos a Juan Uco! ¡Urgente! ¡Wow! ¡Y! ¡Eso! ¡Así! ¡Qué bonita forma! ¡Qué bonito! ¡Vin Navidad! ¡Y los encantadores del escenario! ¡Hoy en este grandioso concierto virtual! ¡Sólo para ti! ¡Tú que estás en casita! Yapea, yapea, yapea Oh maestro Alex Nermo Y que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Para aquí, para allá, de allá, para acá Así, 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 así Bueno y queremos aprovechar para los saludos Para Luis Acuña Juan Raimundo Para mis amigos de Ópticas Valera en Ventanilla Gracias Ópticas Valera Para Elmer Durán Elmer Durán Silvestre